Aquí estamos en la presa del peaje probando los aviquis para agua dulce. Miguelito está aquí tirándole un ratito. Déjanos que le lleguen, déjanos que le lleguen. Vámonos para afuera Miguelito. Vámonos, uno, dos y tres cabrón. ¡Ega toda madre! Jalan o no jalan los aviquis Miguelito. Ya está, ahí tienen al Miguelito. Y de eso, ¿por qué no traías los seis, güey? Pero yo dejé los otros tres, ni modo. Está secona la presa. No hace mucho aire. Está bonita la tarde para pescar. Vénganse a pescar aquí a San Luis. Pasadilla la cama con nosotros.